Bien. Los de este lado, impares. Y además, negros, porque allí en el marcador serían los negros. Y los de este lado, rojos y además pares. Si digo un número par, si digo un número par, los pares van a pillar a los impares. Si digo un número impar, los impares van a pillar a los pares. Solo pilláis cuando estén levantados. ¿De acuerdo? O sea, el que pilla tiene que estar levantado. El otro, si no se ha levantado, es que es lento. ¿De acuerdo? Y podéis pillarlo hasta el final de la pista de baloncesto que está señalado, con cono y con pica. ¿De acuerdo? Final de la pista de baloncesto. ¿De acuerdo? ¡Cinco! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ahora de espalda! ¡Ahora de espalda! ¡Venga! ¡Ahora de espalda! ¡Sí! ¡En el suelo de espalda! ¡Sentados! ¡De espalda! No, tienen que estar levantados. El que pilla tiene que estar levantado. El que pilla... Y no vale... ¡E! Por favor, tener cuidado al levantaros que no... Ahora hacéis al de al lado de un cabezazo. Tener cuidado como os levantáis. ¡I! ¡S! No, o sea, el que pilla tiene que estar levantado. ¿De acuerdo? El que pilla tiene que estar levantado. Eh... ¡Par! Es hasta el final de la línea de baloncesto. Línea de baloncesto. Cono, pica en el otro lado. Vale, quedaros de pie. Quedaros de pie, quedaros de pie, quedaros de pie. Quedaros de pie. Bien. Mirando para acá. Mirando para acá. Bien. Exactamente igual. Pero ahora en vez de estar así, sentadillas. Venga, vamos. Sentadillas. Sentadillas todos. Sentadillas. Y cuando yo diga el número, venga, sentadillas. Vosotros lo que tenéis que estar, que vuestro compañero haga la sentadilla, es igual. Pero venga, todos bajando. Venga, vamos. Rápido, todos a la vez. Esperad. Todos arriba. Una. Dos. Seguir, seguir. Venga. Ya. Ya. Venga, vamos. Es que, es que, vamos a ver. Paramos, 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 paramos. Es que, hay alguien, hoy parece que está todo el mundo como, por favor, más ritmo. Vamos, sentadillas. Venga, vamos. Venga, venga, venga. Pero bajad. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Bueno. ¿Qué es lo gracioso? Eh, Susi, ¿qué es lo gracioso? No, no, pero contadlo, que no pasa nada. Venga. Os veo muy lentos, más activados. Venga, soldaditos, venga, rápido. Venga. Jumping, ya. Jumping. No, soldadita es con flexión, eso lo vamos a dejar para después. Venga. Jumping. Es que tú haces atletismo, ¿no? Cinco. Bien, venga, rápido, rápido, venga, vamos. Vamos, rápido, rápido, rápido. Bien. Vamos a incluir, vamos a incluir varias cosas. Una. Eh, no sé si habéis visto que allí hay estas fetas, miradlo. Eso es porque vamos a utilizarlo como marcador. Eso es porque vamos a utilizarlo como marcador. Le vamos a dar ventaja a los que van ganando. Entonces, la pareja, cuando gane uno de la pareja, se va a la izquierda o se va a la derecha. ¿De acuerdo? O sea, pero se van los dos juntos. Quiero decir que parten desde esa línea. Ya no vuelven al centro. Sino que la pareja se pone, en función de quién va ganando cada punto, va ganando. Gana un punto, se pone a este lado. Va ganando un punto a los pares, se pone en este lado. Pierde ese punto, vuelven al centro. Gana los impares un punto. Él impara un punto. Se viene aquí, gana dos, se va para allá. Y cuando llega a cinco, cuando llega a cinco, ya lo subimos al marcador. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a incluir otra cosa. Silbido. Silbido. Impar. Y palmada par. ¿De acuerdo? ¿Vale? Saltando. Silbido o para allá. Silbido o para allá. No. Sí, pero el silbido está apoyando nosotros. ¿Claro? Sí, sí. Claro. ¡Bien! 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 Venga, rápido. ¡Bien! ¡Bien! Siempre tiene que ganar o perder uno. En el caso, en el caso de que haya duda, en el caso de que haya duda... ...lo que hacemos es jugárnoslo a piedra, papel, tijera... ...poneros juntos, siempre en la misma línea los dos, no en una línea... ...vosotros. Gonzalo. ¿Con quién estás? En la misma línea que el tuyo. Bueno, es que eso ya es poner uno enfrente de otro y hacer piedra, papel, tijera, como si fuese lo mismo. Y ya el que gana sale y pilla el que pierde, el que pierde sale corriendo y el que gana tiene que pillarlo. ¿Preparados? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ex! Es un momento, contabilizar el punto y es, piedra, papel, tijera solo una vez, no tres veces. ¿Vale? Es el que gana, punto. Exacto. Sí, también sirve para las dudas, pero lo que quiero decir ahora es que lo probarais solamente. Venga, eh, venga, volvéis cada uno, ponéis los puntos que sea. Bien, tenemos par, impar, tenemos palmada. ¿Palmada o silbido? Gonzalo, ¿puedes llegar? Sí, palmada, para allá. ¡Venga, ir contando rápido, volvemos! ¡Vamos! Bien. ¿Quién de los que hay aquí está lesionado? ¿Estáis vosotros tres lesionados? A mí, la pierna... Vale, vale. ¿Hay alguno más que esté lesionado? Yo estoy poco a E, de la verdad. ¿Sí? No, lo digo en serio, lo digo en serio. Vale, no, si lo digo porque los que estén lesionados que se pongan juntos y los otros... Habéis hecho bien en poneros vosotros dos juntos. Pues no sé si te debes de cambiar con ellos, no lo sé. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Por ahora está bien. Ya sé que estáis vosotros lesionados. Ahora vamos a añadir... ¿Eh? Vale, vale, vale. No te... Ahora vamos a incluir... Vamos a incluir varias cosas más. Una es cero. Cero. Que no es ni par ni impad. Entonces, cuando yo diga cero, que también puedo decir empate. O también puedo decir equilibrio. Significa que venís al centro y desde el centro salís corriendo hasta el borde. Vaya, hasta la línea de fondo. Tocáis la línea de fondo con la mano y volvéis aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Eh? El que llegue antes al centro gana. ¿Vale? Se empieza desde el centro. Eso es para que no tenga siempre ventaja el otro. ¿Vale? Lo había entendido, ¿no? Pues digo... ¡Empate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gonzalo! Es la línea de fondo de baloncesto. Es donde está el cono y donde está el cono. ¿Por qué? Si ella también está a tu lado. Las dos estáis juntas en el mismo sitio. Vale, venga. Marcador, cada uno a su sitio. Venga. Según quien haya ganado o perdido, vais a un sitio, vais a otro. Según hayáis ganado o perdido, estáis todos en el centro ahí. O sea que estáis empatados, en puntos. Vale. Venga, vuelve Alberto. Bien. Cero. Venga. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? ¿Quién ha perdido? Nada. Siempre, siempre tiene que ganar a alguien. ¿Vale? Siempre tiene que ganar a alguien. Oye, antes estabais en el centro. ¿Vosotros dos? ¿Estabais en el centro o no? Vale. Bien. Mirad. Vamos a poner también otras cosas. Vamos a hacer operaciones matemáticas. Si, por ejemplo, digo raíz cuadrada de 25 es un 5. ¿Vale? ¿De acuerdo? También recordar que hay algunas palabras que hemos dejado que son importantes como cero, empate, equilibrio. Pero si digo una palabra diferente a las que yo diga, que a lo mejor vamos poniendo más palabras que son como claves, si digo alguna palabra de esas, cero, equilibrio, tal, volvéis, hacéis lo de la carrera y tal. Pero si digo otra palabra, como por ejemplo, pabellón, lo que tenéis que hacer es contar las sílabas. Si son impares, si son impares, impar, y si son pares, y si son pares, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Venga, sentado en el suelo, sentado en el suelo. Espalda con espalda, sentado, espalda con espalda, sentado, espalda con espalda. Venga, según el número de sílabas, tenéis que salir, ¿de acuerdo? De sílabas de la palabra. ¡Pabellón! Vale, perfecto. Rápido, rápido, volvemos. La palabra era impar. Venga. La palabra... La palabra tenía sílabas impares. Volvéis, ponéis sentado en el sitio. Venga, rápido, ponéis sentado en el sitio. Raíz cuadrada de 16. ¡Vamos! 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 Dos cosas, por los del principio. Solo se pilla cuando se ha levantado uno. Sin levantarse no vale pillar. Siguiente cosa. ¡Vamos! Solo hay que correr hasta el final de la pista de baloncesto, que está señalizada con un cono y una pica, y aquí con un cono y una pica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, vamos. Sentado. Sentados. No sentáis. Vale. ¡Camión! 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 La palabra es par. Par. ¡Ay, Vic Tongo! ¡Camión! 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 ¡Vamos! ¡Sentaos! 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 Bien, ahora vamos a poner también algunas palabras más. Lo importante, ahora mismo todavía el marcador ninguno ha llegado al final. Cuando llegáis al final ponemos 5 puntos, pero ahora también vamos a poner 5 puntos por actividad grupal. Tiene que hacerlo el equipo bien. Y vamos a decir una cosa tan sencilla como varias palabras, que una es rana, rana. La otra es pirata. Y entonces cuando yo diga rana o pirata lo que tenéis que hacer es desde donde estáis, venir al centro y todo el equipo junto par y todo el equipo junto en par tiene que, si digo pirata, ir a pata a coja hasta la línea de fondo de baloncesto y volver, puede volver andando, llega, gana, gana sobre todo, y lo otro igual, gana el equipo que todos lo hacen juntos y lo hacen bien. Si hay alguien que va andando en vez de ir con saltos de rana, si es rana o a pata a coja, si es pirata, pierde ese equipo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo tienen que hacer todo bien. ¿De acuerdo? Venga, pues... No, no, da igual, no es mi par, mi impar. Cuando digo rana o pirata, partid desde el centro y vayas a la esquina. ¡Pirata! ¡Todos juntos! ¡Vamos! 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 ¡Estáis equivocados! ¡Vamos! 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 Me va a dar, me va a dar un mareo de lo raro que lo había entendido, ¿eh? Volver a vuestro sitio Y poneros cada uno en vuestro sitio Otra vez sin punto Vamos a ver, lo repito Tenéis que volver Al centro Olivia, ¿tú con quién estás? Pues elegir un sitio Vamos a ver Cuando yo diga Pirata Tenéis que ir a patacoja Cuando diga rana Saltos con las dos piernas juntas ¿Sabéis lo que es dos Y sabéis lo que es junta? Vale Luego miráis la grabación a ver cómo lo habéis hecho Y pirata, pirata La cuestión Lo sé, lo sé, lo sé Si es por la próxima Alberto Lo que tenéis que hacer es Venir al centro Y cuando todo el equipo esté junto Todos salís juntos a patacoja Los de impares Todos juntos Hasta la línea de fondo de baloncesto Y los pares Todos hasta la línea de fondo de baloncesto De su lado Y vuelven andando Pueden venir andando El equipo que llega antes gana Al centro Y sobre todo Que lo haya hecho bien Esto Fácil Es que no va a haber Que mirar Si llegan al centro o no Es que seguro Que algún equipo lo hace mal Porque es que lo difícil Es que alguno Vaya, que alguno de los dos equipos Lo haga bien Que no van a volver corriendo Que vengan corriendo Podéis volver corriendo Pero lo fundamental es Todo a patacoja O todo con salto de rana ¿Entonces gana el que lo haga bien O el que lo haga rápido? El que lo haga bien y rápido Pero que lo normal Es que pierdan O sea, es que lo puedo hacer bien Pero no llegar primero ¿Y quién gana? El que ha llegado primero O el que lo ha hecho bien Si lo hacen mal Penalizado Si lo hacen mal Penalizado ¿De acuerdo? Rana Vale Cinco Cinco puntos a los pares Por favor Poner cinco puntos a los pares Por favor En el marcador Poner cinco puntos Y volver al sitio Volver cada uno a su sitio Volver cada pareja a su sitio Venga Sentado en el suelo Venga Sentado en el suelo Salto en el suelo Venga Espera en el Holland Venga, ir contando Sentamos, volvemos rápido Nos sentamos en el sitio Venga, rápido Eh, ¿por qué pone un punto más? Es que no... ¿Habéis llegado hasta el final? Eh, es que no he dicho que pongáis ningún punto Es cinco lo que hay que poner ¿Vale? Venga Rana Gana otra vez el equipo rojo Bien Bien Vamos a cambiar Eh, vamos a cambiar Lo de... Vamos a cambiar lo de rana y pirata En que volváis todos agarrados de la mano Eh, en que volváis todos agarrados de la mano Cada uno a su sitio Venga, cada uno a su sitio ¿Eh? ¿Cómo lo va a nombrar? Lo mismo Sentado 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 Biomecánica Para allá Venga Venga La puntuación Cada uno a su sitio Había que correr para allá Venga Eh... Eh... Venga Sentado ¿Eh? No, sentado Sentado Tenemos Vamos a poner Vamos a poner Dos cosas más De equipo Que son Aro Y Vamos a poner Dos cosas más de equipo Aro Y tren Si digo aro Tenéis que poneros Toda la fila aquí junta Y toda la fila aquí junta En el centro Y Aquellos aros Aquellos seis aros que hay allí Pasarlos a este lado Sin Que se junten dos Y sin soltaros ¿De acuerdo? Sí Que pase por dentro Pasar el aro Lo que hicimos el primer día Y si digo tren Lo que tenéis que hacer es Todo el equipo Junto Sin soltarse Sale por allí Los de Los pares por la derecha Y los impares por la izquierda Entre las dos Estafetas salen Dan la vuelta Dan la vuelta Dan la vuelta Y vuelven a entrar Por la otra Estafeta Por la que ha salido El otro equipo Aquella puerta El de amarillo No sé cómo te llama Pablo Levantate Si tú eres par Saldrías por allí Sí Sí Irías por ahí Vale Para 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 Por detrás De los conos Por detrás de los conos Y luego volverías Y entrarías Mira por aquí ¿Por dónde entrarías? Exactamente Por ahí Perfecto Pero una cosa Ahí antes Y los impares Perdona Y los impares Justamente al revés Saldrían por ahí Y entrarían por allí ¿De acuerdo? No Haciendo un tren Eh Haciendo un tren Y lo fundamental Es que vayáis cogido ¿Lo entendéis? Si vais sueltos Perdéis O sea que lo fundamental Es que todos os cojáis Y aunque vayáis lento Que lo hagáis Pero no que vayáis Más corriendo Aunque la cuestión es Hacerlo más rápido Que el otro equipo Y que os soltéis ¿De acuerdo? Pues venga ¡Aro! ¡Aro! A tu lado A tu lado Déjalo Déjalo en el suelo Déjalo ahí Déjalo en el suelo Déjalo en el suelo ¡Ey!